San Dios, mi soberano Dios, Julio, mi salvador, su vida quiso entregar por mí tan pecador, oh salvador, ayúdame, que sea fiel a ti, y cuando enrolla reines tú, acuérdate de mí. San Dios, mi salvador, su vida quiso entregar por mí tan pecador, ayúdame, que sea fiel a ti, y cuando enrolla rebatamos el gozo de su tierno amor. Y luchas, pruebas o dolores, y no amenazas o aflicción, y aún este mundo en sus honores, su pompa, gloria y tentación. En el ponte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, como murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Cristo ha resucitado, aleluya. Ya la muerte ha vencido, aleluya. Con poder y con virtud, aleluya. Que activo la esclavitud, aleluya. Cristo nuestro salvador, aleluya. De la muerte vencido, aleluya. Todos hemos de cantar, aleluya. 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 Aleluya.